El hambre, pues, es una situación permanente en esta sociedad. Habiéndola vivido de cerca, se me hace, digamos, más fácil que a otras personas identificarla, observarla de lejos, saber cuáles son las cosas que uno hace para no pasar hambre, ¿no? Los trucos que uno hace para engañar el cuerpo, la forma en que uno maneja los ingresos para poder estirar la comida, no estirar el peso. Yo empecé, digamos, activamente a considerarme activista alrededor del año 2000, cuando algunas inquietudes empezaron a tener respuestas dentro de la lucha política. Y, sin embargo, no había asociado mi experiencia de crecimiento con el activismo político, ¿verdad? Cuando, dos o tres años después de la huelga del 2010, se me hizo claro a mí que mi trabajo político necesitaba cambiar, porque yo necesitaba cambiar. Este, el hambre, entonces, se volvió algo como diferente. Mi madre pasó por una situación de cáncer, que sobrevivió, etcétera. Y, entonces, de repente, la comida tomó otra relevancia diaria, ¿no? Empecé a observar, pues, qué comía. Este, empecé a leer, pues, de comida que contribuye al cáncer, de conducta que contribuye al cáncer. Y me di cuenta que había otras cosas que yo tenía que hacer en mi vida para que, pues, para cambiarme, ¿verdad? Para modificarme, para realmente plantearme la idea de ser feliz como una cosa que se puede alcanzar en este mundo, ¿no? No como una cosa a la que se aspira, sino como algo que se puede sentir, que se puede vivir. Y, al día de hoy, o sea, lo sigo creyendo y lo sigo intentando practicar. Yo no creo que el cambio sea una decisión, pues, de un día y de, pues, voy a hacer un cambio sobre estos aspectos. Es una lucha diaria con uno mismo, ¿verdad? Con reprogramar lo que uno aprendió y aprender a identificar todos los días dónde está esa persona que yo quiero ser y dónde está esa persona que todavía soy. Entonces, pues, empecé a jugar con la idea de hacer un proyecto que vinculara a lo político, que en aquel momento lo político para mí yo lo definía como seguir haciendo un trabajo a favor de la independencia, el socialismo, la construcción de organizaciones socialistas, de un trabajo de agrupar personas en esa ideología. Pero me abrí un espacio a la misma vez para, como quien dice, montar una mesa al lado de la otra mesa llena de libros políticos, pues, montar una mesa llena de comida. Si necesariamente la idea de los comedores no estaba ahí tampoco, ¿verdad? O estaba ahí solamente en su germen. Así que, de alguna manera, a mí me guía siempre mucho del instinto, ¿verdad? Y un sentido de hacer algo que a veces no está muy claro, pero en el que confío. Ahí yo confiaba que esas dos cosas podían ir juntas. Fueron juntas y están juntas todavía, aunque la mesa de libros políticos desapareció con el tiempo. Y la mesa de comida, pues, creció con el tiempo también. Y entonces, de repente, ya no era un intento de vincular estas dos cosas, sino algo que se hacía completamente desde la comida. El hambre tiene que, o sea, va a acabar cuando acabe la desigualdad que genera el sistema. Y de eso es que se trata nuestro proyecto ahora mismo, ¿no? De ser un vehículo de organización de la gente que tiene hambre. Yo me siento, por lo menos, contento y satisfecho que al día de hoy, pues, la gente que trabaja en la organización, son la gente que vino a buscar comida a nuestros comedores, está de distintas razones y distintos modos, pero el proyecto ha servido para que esa gente se quede de manera permanente construyendo a favor de otras personas con hambre. Nosotros no somos una organización con mucho dinero, no tenemos una capacidad para emplear a mucha gente, así que hemos tenido que a la misma vez que atraemos voluntarios a que lo hagan de gratis, como quien dice. Hemos tenido que ir construyendo este trabajo para que genere algo de ingresos y poder emplear a alguna de esas personas. Yo pienso que yo todavía no sé necesariamente de qué se trata esto, ¿verdad? Que las claves no están necesariamente en el presente, sino en el futuro, ¿verdad? Y que esperamos cosas muchas más grandes, ¿verdad? Yo vivo con esa sensación. Y ya veremos si hay razón o no en eso, ¿verdad? Pero por lo menos es lo que siento con mucha fuerza, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo tiene alguna de las claves de lo que necesitamos como pobres, decirlo así, para organizarnos y tener un poder político, ¿verdad? Yo tengo una visión de clase bien clara, ¿verdad? Y eso no va a cambiar, tú sabes, porque yo hablé menos de socialismo en este momento que lo que lo hacía hace 10 años, ¿verdad? Yo sigo considerándome socialista, creo en la socialización de los recursos. No hay otra vía que socializar los recursos que existen. Y sé que la pelea es contra el sistema, ¿verdad? Lo que pasa es que, pues, en nuestros movimientos políticos no hay organización de los pobres, sino de ciertos sectores de la clase media que se creen ilustrados y se creen capacidad de representarnos. Y yo, como clasista que soy, no acepto eso, ¿verdad? No acepto que los únicos partidos políticos que se desarrollen sean de abogados. Así que estoy bien consciente de que el movimiento político que va a cambiar las cosas tiene que venir de la gente de abajo. Claro, eso da más trabajo, ¿verdad? No siempre se sabe cómo hacerlo. Y muchas veces uno tiene, pues, sus desilusiones y sus traiciones, ¿verdad? Porque todos andamos con nuestros problemas. Pero no por eso uno va a dejar de hacer un trabajo que uno sabe que es la verdadera solución, ¿verdad? Solo el pueblo sabe el pueblo, es la frase que más estamos usando en estos días. Y yo, pues, he puesto... Toda mi intención es que esta organización, pues, construya un tejido social para que la clave esté en el pueblo y no en otros sectores que van a querer representarnos pero que no lo van a hacer.